¡Vamos! Bienvenidos a todos, esto es el mundo del espectáculo, este es el brillo, el glamour, pero también el programa que más investiga a los famosos, muchas veces hasta a los políticos, el programa que mete en la cárcel a muchos, y vamos por más. Así es mi querido güero cabaretero, y música de tensión, pero pónganme los tambores de mi querido güero, porque hoy les tenemos un santo bombazo comadres, entonces, miren, les voy a dar una probadita, probadita chiquita para que usted le hable a la vecina y le diga que ponga a chisme no like. ¿Sabía usted? Que juntos como hermanitos. No, 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 no digas nada. No, pero Eduardo, entonces ¿cómo digo? A ver, tú digas. Vamos a desenmascarar a Eduardo Verástegui, al señor seminarista de los ojos verdes, hoy va a darse cuenta quién es este sujeto que le reza el rosario a usted en el Instagram. Vamos a desenmascarar uno de los hombres más hipócritas del mundo del espectáculo, del cine, y también de la política mexicana. Es muy fuerte lo que tenemos. Bueno, y vamos a continuar porque ¿qué creen, comadres? Lo que aquí les habíamos dado en exclusiva, porque el rey grupero la balconió que Verónica del Castillo también fue una víctima del doctor Duque, y no solamente ella, al papá también lo embarcó ella, les vamos a presentar un video donde ella acepta esta situación. Y está enojada por esta situación. Muy enojada, ¿cómo no estará enojada? Y atención, Anuel, atención, Anuel, atención, Puerto Rico, República Dominicana, tenemos todo. La conversación privada entre Anuel y su ex, la del embarazo. Esto es un escándalo en el caribe y aquí lo vamos a tener todo. Y usted va a escuchar cómo Anuel es bien víbora, comadres. Anda, pero emocionadísimo con su mujer, con sus nachotas, porque a otra mujer le empieza con un nuevo verbo que vamos a inventar, a groseriar y a decirle de cosas para que no se meta en su relación. Así que usted se va a quedar con el ojo cuadrado. Bueno, Elisa, ahora cuando estemos, vamos a abrir rápido, ¿no? Comparta ya este programa si usted lo está viendo en YouTube. Si está nada más, llame a su vecina porque lo vamos a empezar a compartir la bomba temprano. No vamos a esperar el final del programa. Vamos a tirar ahora toda la carne al asador e empieza a movilizar este programa. Porque lo que vamos a hablar es muy grave. Tiene que ver con su bolsillo, con sus impuestos y con alguien que puede ser un falso fariseo. Música de atención que se arranque ese mariachi porque ahí les voy, comadre. Bueno, ¿sabían ustedes, comadres, que Eduardo Berastegui tiene un departamento en Miami? No podemos, por motivos legales, dar la ubicación. Empiecen a poner el B-roll, pero les diré que está en el 799 de Ibizcaine, una zona súper elite de gente, pues de mucho dinero. Estas son las imágenes exclusivas de ese departamento precisamente. Ahí, en ese lugar, el señor se pone a meditar sobre sus rosarios con esa hermosa vista. Una isla de Elisa donde por ahí vivió Carla Estrada, vive el Gordo de Molina, viven celebridades de todo el mundo. Una de las islas más caras de Estados Unidos. Pero sí les podemos decir que ese departamento, que son esas las fotografías, es el departamento, acuérdese de esto, Comalle, 801. El 801, Elisa. Bueno. La unidad 801 de este edificio, el 799, no vamos a decir la calle, para no dar la ubicación exacta. Pero como a usted y a nuestros colegas le gustan las pruebas contundentes, aquí en exclusiva, estamos mostrando, para que vea que no mentimos, porque después cuando venga lo que va a venir, sepa que la prueba que vamos a tirar hoy es contundente. Muestren la licencia de conducir de Eduardo Berastegui, Córdoba. Esta es la licencia de la Florida. La dirección es tal cual lo que te acabamos de mostrar. Y la unidad es 801 del 799, ta, 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 ta. En Key Biscayne. Esta licencia se saca oficialmente, Elisa, en un departamento de Driver License en la Florida. Muy riguroso, tenés que vivir en ese lugar. No podés dar una dirección de un lugar donde no vivís, porque tenés que llevar la luz o el gas. Documentos. Documentos que dicen que vivís ahí. O sea, Eduardo Berastegui vivió ahí en ese departamento. Pero. Bueno, pues que continúen esos tambores, porque casualmente, por cosas de la vida y el amor, como dije, el amor, resulta que ahí también habitaba una pareja muy polémica. ¿Qué me refiero? No, mexicanos. Pero, a la ex primera dama, Angélica Rivera, ella tenía su departamento que apunta el número, comadre. Era el 304. Pero luego, su flamante marido también compró el departamento 404. No. Adelante con los gráficos. Esto es una investigación de... Aristegui. Carmen Aristegui. Mi querido Leíto, ¿me ayudas, por favor, a leer? Claro que sí. De acuerdo a documentos consultados por enlapolitica.com, Angélica Rivera hace uso de un segundo departamento en la ciudad de Miami. Este se ubica en la dirección 799... Número 404. Misma dirección del primer departamento que hizo público Angélica Rivera en noviembre del 2014. De acuerdo al número de expediente fulano de tal, el 3 de marzo de 2014, la esposa del presidente Enrique Peña Nieto pagó 29.703 dólares por concepto del impuesto predial por el inmueble ubicado en el mismo domicilio, pero la unidad 304. El pago fue hecho a través de la empresa Biscayne Ocean Holding LLC, según consta en la factura. O sea, esto es una investigación que hicieron los periodistas, tanto del equipo de Aristegui y otros periodistas más, le hicieron una trampa a la recepción del edificio. Le dijeron que tenían que entregar un paquete a la Angélica Rivera y descubrieron que ella recibía paquetes en el 304 y en el 404. Y descubrieron que eran los edificios de Peña Nieto y Angélica Rivera. Pero Elisa, lo que estamos descubriendo hoy, Eduardo Berastegui, Peña Nieto lo tenía rentado en el 801, en el edificio del matrimonio presidencial. Esto es muy grave, muy fuerte. ¿Quién pagó esa renta? ¿El pueblo mexicano? ¿Cómo se pagó? Berastegui, ¿por qué vivías en el edificio de Angélica Rivera y Peña Nieto? Bueno, ahí les va, comadre. ¿Se acuerdan que...? Bueno, estamos viendo ahí imágenes, pero ¿se acuerdan que esas fotografías, si las gustan poner, de este señor sentado ahí a sus anchas pompas en el avión presidencial? Y cuando lo entrevistamos aquí en Chisme No Like, le echó la culpa a Angélica... Oye, todo el mundo le echaba la culpa a ella, ¿verdad? También el presidente Peña Nieto, ¿verdad? Sí, todo se da Angélica. Bueno, diciendo que ella lo había invitado. Ustedes díganme una cosa, a ver. Si alguien te invita, y más si es la primera dama, la esposa, ¿vas a estar ahí de grupo y tomándote las fotos ahí con el presidente de atrás? Yo creo que atrás siempre tenían... hay una relación... Y sabemos, Elisa, quién sacó esa foto. De la amistad, digo. Sabemos perfectamente quién sacó la foto, que en ese momento era de confianza de Eduardo, que ya no es. Ahora, Elisa, se sabe que Berastegui en México tiene una camioneta blindada y una escolta. Ese escolta se lo habría pagado Peña Nieto y todavía él lo conserva, porque era un militar armado. Y lo más fuerte, ese vehículo blindado, supuesta y alegadamente, la información que tenemos es que fue un regalito de Peña Nieto. Es muy grave esto. Muy grave. Volvemos a reiterar. Eduardo Berastegui ponga la licencia de vuelta. Tiene domicilio en la licencia de conducir de la Florida, en el mismo edificio donde Peña Nieto y La Gaviota tenían su búnker. Donde se escondían, porque nunca declaraban que tenían esos departamentos. Aquí había una cosa muy extraña. ¿Por qué Berastegui vivía cuatro pisos arriba? ¿Quién mantenía a Berastegui ahí? ¿Por qué estaba tan cerca del matrimonio presidencial? Ahora pongan la foto. Habiendo tantos edificios en Miami, Elisa, para elegir. Hay 200 mil edificios que sobran en Miami. No, y si lo estamos diciendo es porque tenemos esa información, supuesta y alegadamente, ustedes me entienden, comadres, de que ahí lo quería tener cerquita. Ahora, ¿quién? ¿La Gaviota o Peña Nieto? Ahora, vean ustedes, comadres, esta foto donde está, ponme Pepito, la A10, donde está rezando. Pues obviamente yo creo que es un virgola y va a aparecer ahorita la imagen. A lo mejor Peña Nieto le dijo, ven a rezar por todos mis pecados. Puede ser que por eso lo quería tener cerca, para tenerlo arrodillado rezando por él. Bueno, Elisa, acordate que todo esto son legendarios de Cristo. Berumen, Peña Nieto, él, Carlos Villalobos. Es toda una cofradía de hombres sospechados de distintas inclinaciones y que les gusta ser católicos. ¿Recuerdan que Berumen no se excitaba si sus víctimas no eran católicas? Si no eran seminaristas. Así que ahora cuando usted te escuche que aquí decimos el seminarista de los ojos verdes, nos referimos a Eduardo Berastegui. Pero fíjense ustedes, comadres. Arráncate, mi querido güero, con lo de las películas. ¿Cómo el estafador de Tinder, cómo el seminarista de los ojos verdes, conseguía el dinero para sus películas? Vamos a poner las películas que hizo y cuánto costaron. Esta es una de las películas. Son of Freedom. Esta es una de las películas. Little Boy. Elisa, 20 millones costó esta película que dicen que cuando Derbez la vio dijo, esto no cuesta 20 millones. Dicen que hasta más costó. Bueno, ¿cómo? Se dice, fíjate, yo había visto documentos que habían costado hasta 30 millones. ¿Y qué fue lo que dijo Derbez supuesta y alegadamente? Que era un trabajo de 2 millones. Correcto. Quiero decirles que Eduardo está aquí en Los Ángeles. Sabemos que llegó y se queda hasta el domingo. No es porque va a los Oscar, ¿eh? Olvídense. Está aquí por algunas razones. Y por muchas razones no está tanto en Los Ángeles. Pero cuidado. ¿Habría embarcado con dinero, Berastegui, a muchos empresarios mexicanos y americanos que hoy estarían reclamando ese dinero? ¿Saben cómo él le sacaba dinero, cazadinero, para sus películas religiosas? Usando, y atención se los digo porque yo sé que nos ven. Supuesta y alegadamente, por favor. Supuesta y alegadamente nos ven casi todas las millonarias de México. Y seguramente... Ah, no, eso sí, eso no es supuesta y alegadamente. Eso, no, eso es verdad. Eso sí. Seguramente nos debe estar viendo alguna de las señoras distinguidas de Carlos Slim. Cuñadas, yernas, sobrinas, primas. ¿Yernas ya existe? Sí, debe haber, no sé. ¿Nueras, Tetónio? Que no sé, nueras, perdón. Señores y señores, hay un Slim que es el proveedor de dinero del seminarista de los Ojos Verdes. La familia entera no lo sabe. Vamos a poner la foto de los Slim y yo quiero que los mismos Slim entre ellos se pregunten ¿Quién está ayudando a Eduardo con su película? Hay uno, nosotros lo sabemos y nosotros tenemos la foto, la prueba contundente. ¿De quién de estos está dándole dinero a Verastegui para sus películas? No digas el nombre, mi güero, si no quieres que nos metan un demandón. Pero ese no es el problema, Lisa. El problema es el abuso de poder del señor seminarista de Ojos Verdes. Cuando él se sienta en una mesa a pedir dinero, él usa el nombre de este hijo de los Slim y le promete que va a conocerlo y le dice, vos querés ser socio de Slim, sé socio mío. Dame dinero para mi película y te voy a presentar con el mismísimo caballero que no voy a decir el nombre pero tenemos pruebas que es uno de los Slim, supuesta y alegadamente. Elisa, ¿sabe ese Slim que Eduardo lo usa para sacar dinero y que promete que lo van a conocer como hizo el estafador de Tinder y pide por unidad en película 500 mil dólares? Y estos millonarios mexicanos que han sido, que quieren su plata, víctimas, les da vergüenza demandar a Eduardo, les da vergüenza reclamarle porque piensan que están los Slim detrás. ¿Saben los Slim que su nombre se está usando para pedir dinero? ¿Y ese dinero dónde está? Comadres, y como si fuera poco. ¿Saben ustedes que todo ese glamour que le acompaña, aparte de la camioneta blindada que supuesta y alegadamente se la regaló, obviamente era de los mexicanos del erario público, según lo que entendemos, que se la regaló Peña Nieto a Eduardo Verástegui, lo hemos visto en carros lujosísimos. Pues sepan ustedes, comadres, que todos esos carros eran prestados. Y aparte de todo, ¿tienen este jovenazo cuando pide los carros prestados? Digo, jovenazo de 48 años por cumplir. Sí, Elizabeth, tenemos la licencia. Bueno, este joven, señoras y señores, comete infracciones de tráfico. Hay multas que pudimos ver, pero por la situación de que no podemos pasar papeles legales, hay que tacharle y las vamos a arreglar y luego se las presentaremos. Hay multas desde hace 10 años que aunque le hicieron el favor de prestarle los carros, el tetonio no va y las paga. Terrible, Solisa, terrible. Pero vamos más allá. Eduardo Verástegui recauda dinero con sus fundaciones non-profit, que no debe ser usado para cosas personales. Entonces, vamos a ver las dos fundaciones que tiene. Somos Héroes, todas bajo este Movimiento Viva México, que después vamos a decirle quién está detrás de este Movimiento Viva México, que es su asesor, y Manto de Guadalupe. ¿Se acuerdan cuando empezó a buscar dinero para la clínica de las embarazadas con el tema del aborto? Bueno, todo ese dinero que está recaudando Eduardo, el seminarista de Los Ojos Verdes. Espero, Eduardo, que no haya ni una sola transferencia de este dinero a tu cuenta personal. Edu Bear. ¿Estás seguro que ese dinero del manto de la Guadalupe no entró a Edu Bear Corporation? Porque nosotros estamos investigando. Tu cuñado, el hermano de Daniela Verástegui, es tu operador financiero que vive acá en Los Ángeles. ¡Tengan todo en orden, papá! Porque van a tener que arrodillarse a rezarle a Dios para no... Que no saquemos toda la información que tenemos. Que es muy fuerte. ¿Dónde está la plata de las donaciones? Que no caiga ni en una botella de vino, ni en un reloj de 50 mil dólares que usa Verástegui. ¡Cuidado! Porque aquí, de ahora en más, empieza nuestra investigación. Bueno, y fíjense ustedes, comadres, que este jovenazo... ¿Dónde nació, mi querido Javier? ¿Por qué tenemos este video? Pon, Pepito, la A14. Ah, Lisa, porque ahí está todo. ¿Me ayudas a pronunciarlo, por favor? Ay, no, por eso te la pasé a ti. ¡Ah, qué maldito que eso me la pasé a mí! Perdón, soy mexicana, Chico Tencal. ¿Tamaulipas? Vamos a decirlo, vamos a hacer un esfuerzo, por favor, porque estos nombres son sagrados. Ya lo dije, Chico Tencant. No, a ver, te tomo de dinero. ¡Cico! ¡Cico! ¡Chico! ¡Chico! ¡Tencant! Como México, pero Jico Tencatl. Muy bien, Lidito, gracias. Bueno, en ese lugar... Elisa, en este lugar donde nació Verastegui, donde está su infancia y su perversa y promiscua adolescencia, las cosas que sabemos, hasta el cementerio vamos a ir, porque hay cosas muy escabrosas, muchas cosas feas alrededor de este pueblo, donde... No es pueblo, discurso. No, el pueblo no, pero Verastegui dejó mucha gente herida, mucha gente resentida. Enojada. Enojada, como dice Elisa. Y la pregunta del millón. Ahora vas a hablar de las tratas de menores, porque vas a hacer una película. Todo lo que haces es estratégico para juntar dinero ahora para la película. Por eso anda de gira de promoción desde hace dos meses, porque él está hablando de este tema, que más bien no sé cómo le vas a hacer, porque empezó a hablarlo antes de que saliera el escándalo de tu amigo Berumen. Correcto. Ahora imagínate, ayer pasamos esta entrevista con Julio Astillero, donde dices, hay muchos lobos disfrazados de oveja. ¿Quedas mal, Eduardo? Ahora... ¿Por qué no hablas de todo lo que hacía tu amigo? Que ya hay denuncias. Ahora, Elisa. Yo te voy a dar un consejo, Eduardo. No te metas a hablar de la trata de menores de Colombia a Estados Unidos, a meterte con dos países que no son tuyos, cuando tendrías que ir y visitar a las víctimas del sacerdote Fernando Martínez, amigo de Juan Pablo II, que las chicas acabaron, ayer acabaron de romper el silencio con 21 años, que fueron molestadas dos años en el colegio Los Legendarios de Cristo. Ahí tenés que ocuparte de esas películas. No te vayas a Colombia ni a Estados Unidos. Habla de la trata de tu mundo, de tu área, de tu iglesia. Y ¿saben qué, comadres? Estos desquacerados. Uno trabajando, trayéndoles toda la información para que Leo nos haga estos memes. ¡Adelante, Tetonio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, lo que debes decir, no funcionaron las plegarias! México empató con USA. Ah, por la camiseta que trae. Yo pensé que le ibas a poner letritas, Tetonio. ¡Ay, sí le puso! Ese es el baño real. Imagínense, así estaba la primera dama de bonita y glamurosa, sentada. Ese es el departamento. Ese es mármol o maya, Menzeliza. Ese es el baño de su departamento. Y estos desquacerados se la quisieron imaginar sentada en el trono. ¡Ay, Dios mío! Bueno, aquí está. Esto es parte de esto que recién comienza. El lunes vamos a tener más. No se pueden impresionar. Bueno, a ver. Bueno, pero vamos... Tenemos un persignadito en minutos. ¡Ay, mi vida! Tenemos una visita directa desde San Ángel. No, del Pedregal, perdón, perdón. Déjenme les cuento por qué, comadres. Resulta que Azteca está viniendo a hacer una súper cobertura. Se vinieron con talento, directivos, vino también productores. Todos vinieron a cubrir los Oscars. Y nosotros que vivimos aquí, pues, ¿qué cuete traen? ¿Qué es lo que realmente van a hacer? ¿Qué accesos tienen todo eso? Nos lo va a contar aquí, porque les tenemos una sorpresa, con un jovenazo muy bello y persinadito. Vamos con Laura Zapata. Señores, ¿qué dijo esta mujer? Laurita, que es contra el gobierno, que defiende a sus colegas, que apoya la iniciativa, que no es la mamá de Talía. Vamos a ver qué dice Laura Zapata. Adelante. Oye, Laurita, ¿cómo viste toda la situación que se marcó ahorita de muchos compañeros tuyos que salieron a hablar de toda esta catástrofe que se ha vivido en la naturaleza por este tren maya? No, por este tren maya, no, por este güey, ¿qué es esto? Digo, vamos a levantar la voz. Ya nos vieron la cara, definitivamente, a todos los mexicanos, con el aeropuertito, esta centrada. ¿Cómo se podría llamar esto que nos entregaron ayer, en una burla a los mexicanos, en una burla al país, en una burla a todos? México es mucha pieza como para este presidente. Ahora, levantemos la voz para que no se siga haciendo esta línea del tren maya, que va a ser una porquería, igual que todas las obras de este señor. Vamos a levantar la voz, no permitamos este ecocidio. A ti si te pasará en algún momento que llegas al aeropuerto y te tienen que trasladar al nuevo, tú pondrías tu pelo. Es que yo nunca voy a salir de esa porquería de aeropuerto. No vas a volar. De ninguna manera. De ese rumor que existía, de que si era, en realidad, tu hija Thalía. O sea, se creyó por mucho tiempo, ¿no? Bueno, los p******os, perdóname que hable así. ¿Te hubiera gustado tener una hija tipo Thalía? Me hubiera encantado tener una hija tipo Thalía o tipo Laura Zapata. Me hubiera encantado, me hubiera fascinado. Hubiera estado muy orgullosa. Dicen que las hijas son más cercanas a las mamás. Me hubiera encantado. Probablemente estaría junto a mí, quién sabe. Vete tú a saber. Pero me tocó lo que me tocó. Le tocó lo que le tocó. Mi amor, te tocaron muy buenos hijos, mi amor. Divinos, espumosos y flamantes. Pero, sí o no, mi querido Javier, esta señora debería de estar representando a la ANDA. Porque como es bien broncuda, les podría ir bien. ¿Sí o no? ¡Vamos! Le voy a contar una anécdota maravillosa de un actor que conocí yo. Estuvo que estuvo en la ANDA y bueno, ¿no? Una bomba terrible, un quilombo que se ha armado, un garrón, un garrón, una cosa... No, si yo le dijera con quién tuvo relaciones y en qué momento. Y se habla de armas, se habla de cosas terroríficas. ¡Vamos! ¡No, no, ya me lo voy a quitar! ¿Pero qué hace este teñido aquí? ¿Pero cómo está, querido? Hola, mi amor. Elisa, me cambias por cualquiera. Ya llegó su persinadito favorito. Ricardo, ¿cómo estás? ¡Venga la alegría! Este sí me lo voy a llevar, hijo. No, y también tienes un programa de damas. Te lo presto para la... Fíjate que ahorita estamos muy contentos, amigos, porque estamos en Venga la Alegría. Estamos en damas en el 7.2 los jueves, 7.30 a la noche, hora de México, que me parece que es la hora central en Estados Unidos, con Por Cierto. Y los sábados estamos haciendo el Music Battles México, junto con Patio Navidad. Ah, también ahí estás. Y con Laura Zapata, a quien yo no tenía el gusto de conocer de cerca. Es una loca divina. Es una de las personas más divertidas. Es una mujer frontal, absolutamente, que dice lo que piensa, pero también piensa mucho antes de decirlo, ¿eh? Sí. Aunque les puede gustar lo que diga o no, pero es una mujer muy inteligente y la he conocido bien, y le haría muy bien a la Asociación Nacional de Actores en México tener una mujer como ella. Muy bien. Es que para enfrentar al señor este que tiene todo patas para arriba, se necesita una valiente, ¿no? Pero te voy a hacer una cosa. Creo yo, desde mi punto de vista, que se ha satanizado mucho a Laura. Mucho Ochoa. Ay, no, pero todo lo que ha hecho. Pero, sí. Ábrala, porque se me va a ver la celulitis. Te voy a decir, pero todos tenemos celulitis. Yo ahorita lo decía. ¿Tú tienes celulitis? Tú estás desnalgado. Pero bueno. Épale. No, pero épale. Trasero no. Abierta, toma. Toma, toma. Pero el anda nació con gente atrincherada. O sea, ahorita lo decía de broma y con gente armada. Y es un sindicato que siempre ha tenido muchos problemas. No importa quién lo dirija. Y yo creo, alguna vez tuve una novia actriz cuyo nombre no voy a revelar. Ah, no, entonces no. Cintia Cris, porque le gusta a los jovencitos. No voy a revelar. Está trompando mucho aquí. ¿Por qué no? Ah, Isa González. Sí, es cierto. Isa González. Isa González. No, sería maravilloso, ¿no? Porque me encantaría. Nada más me imaginé. Ay, no te hagas. No te hagas. Pero me decía, ella trabajaba en México, me decía, y creo que tiene razón, que el anda está así porque los actores jóvenes, que son los que apoquinan, no se meten. Solo se mete la gente al anda cuando necesita del sindicato. Y los que están apoquinando en este momento creen que nunca van a necesitar y por eso no piden cuentas. Y creo que es un punto importante. Pero vamos aquí a lo que nos ocurre. Vamos al chime. ¿Cómo te lleva con Fior Rubio? Muy bien, muy bien con Fior Rubio. Yo la verdad es que a mí me encanta que me dicen que yo soy el persinadito cuando mi Fior es, yo digo que es de línea directa de Gandhi. Pero Fior es calladita, pero picocita. Y tú cada rato que estamos dando las bombas en Venga la Alegría para todo nos das para abajo. Ay, no, yo pienso que Fulanito es bien bueno. Te voy a decir una cosa. No, no, es que justamente se ha dado cuando decían lo de Jair. Yo conozco perfectamente la relación de Jair con Tristan. Que además es Tristan porque le puso así en homenaje a la película de Leyendas de Pasión, el personaje de Brad Pitt. Entonces no es Tristan como, no, no, es Tristan. Tristan. Pero cuando hablaron de ese tema, yo les apoyé con el conocimiento de Insider que tengo ahí. No importa que seas bueno. Pero tal vez no tenemos que coincidir tampoco. No, 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 no tenemos que coincidir. Claro, te vamos a hacer bueno. ¿Verdad que sí? Oigan, lo que no saben, Kevin, ¿quieran hablar de chisme en serio? Sí, vamos, vamos. Les deja chisme. No saben los coches que traen este par de señores. Bueno. Ahorita que entré y no saben qué coches. No, pues es que yo les deja muy bien. Yo ya tenía marido. Mi marido ya me mantiene. Sí, 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 pero bien, contenta. Y los coches son del estado. Hasta nuestro director, o sea, nuestros empleados tienen mejores autos que nosotros. Que yo digo, algo debo estar haciendo mal si mi director tiene un Tesla. Lo que pasa es que tú lo gastas en ropa. ¿Eh? Se ve claramente que lo gastas en ropa. No, no, algo estoy haciendo mal. Nos estacionamos en la calle, el estacionamiento es del estado. Nuestros empleados tienen mejores autos que nosotros. No, no, no. ¿Qué pasa con los carros? No saben, chismenolaiqueros. ¿Cómo no? Viven bien estos señores. Pero déjame. No, a mí mi marido me mantiene. Me mantiene. He salido bien bueno, fíjate. Fíjate que bueno. Es bien buena persona. Pero déjenme les cuento algo. A ver. Están haciendo un cuetazo que nosotros que vivimos aquí en Los Ángeles. Y que obviamente vamos a estar en cobertura de los Oscars. Pero vimos que vinieron directivos. Vienes tú. Todo México está aquí. Un super productor. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué están preparando? Lo que pasa es que en Azteca tenemos. Más de 20 años teniendo en exclusiva la transmisión de los premios de la Academia para México. Y la verdad es que desde que llegó Sandra Smester y desde que llegó Dio, lo hemos hecho muy, muy grande. Y además también ha coincidido que los mexicanos y los latinos empezaran a ser más tomados en cuenta. Hay que decirlo. Hollywood mitad de México. Sí, sí. Y la Academia que hace 7, 8 años eran 2 mil señores un poco amargados. Hoy en día son 8 mil personas ya de todas partes del mundo. ¿Qué acceso nos van a dar para que yo y mis comadres que nos están viendo, digamos, a la hora de los Oscars le voy a poner en Azteca? ¿Qué acceso, qué van a conseguir que nosotros aquí, hasta los que vimos en Los Ángeles, a lo mejor no lo tenemos, Javier? Te voy a decir que tiene buenísimo para la gente latina, que sabemos cubrir el Oscar para la gente latina. O sea, si tú... Hay que hacer un delivery distinto. Sí, si nosotros de pronto nos ponemos a hablar de los directores y tanto y nos clavamos con The Power of the Dog y va a hablar. Se duerme la gente. Sí, no. Pero a la gente hay que hablar de Yatra que viene a cantar, ¿no? Exacto. Bueno, está la rueda, a la entrada, a la gente hay que hablar de que Derbez puede... Eso no nos pasa que vas y cubres y podrás estar en un evento, pero ni te pelan. No, no, acá es muy complicado, porque ustedes saben, les ha tocado las alfombras de ese tamaño. Nosotros llegamos desde muy temprano y los primeros que empiezan a desfilar son los managers de estas grandes, grandes celebridades. Y literal, o lograste una entrevista antes o es de a ojo de ellos quienes crean que... De a ojo de buen cubero. Es una cacería también. Es una cacería. Y de pronto mucha gente nos dice, ay, Ricardo, ¿es que por qué le grites a los famosos? Porque quitando ABC y TNT, todos gritamos, todos gritamos, Brad Pitt, Brad Pitt, un par de veces he entrevistado a Brad Pitt en la alfombra roja. A los gritos. Y a los gritos. Claro. ¡Eh, Brad, Brad, Brad! Es así. Ahí es, nosotros, la gente que empezamos en los espectáculos, comadres, nos graduamos cuando estamos en esos chacaleos, nos aventamos en minifalda, aunque se te salga una chicha y una pierna, pero tú tienes que conseguir lo que tienes que conseguir. Yo cuando empecé, miren lo fácil que es, los americanos son muy crédulos, me puse un frac, un smoking, me compré un Oscar de mentira, rentamos una Cadillac negra y por una de las calles entramos, le dijimos a la policía, estoy tarde. Y entonces entramos y entré a la alfombra, a la mitad me sacaron, pero... O sea, en exclusión, nos estás diciendo que... Me colé. Que burlaste la seguridad de la academia. Sí, borré la seguridad de la academia. Pero ahorita tiene prohibido, ¿eh? Ahorita tiene prohibido, vamos a tener cobertura, pero yo le dije a Javier, Javier, que yo me entere que te cuelas a una fiesta. Ahora no, pero en ese tiempo había que colarse, Elisa, éramos... Claro. Pero te digo la verdad, es mucha seguridad, pero la podés, la podés, es peligroso. ¿Estás dando consejos? No. Ahí es donde yo soy, este, personalista. O sea, él está diciéndole a su pueblo cómo romper la ley. No, hay francotiradores en los edificios de daño. Sí, 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 ahora sí. Hay francotiradores, sí. Javier, no se te ocurra andar de groupie porque te pueden disparar. Y después las after parties, porque Elton John siempre hace una fiesta espectacular y todo. También, si vas medio lukeado con un Oscar así, se ponen locos las gente. Hay dos, yo nada más he ido a las dos más famosas en un par de ocasiones a cada una. El Governor's Ball, que es en el mismo complejo donde está el teatro ahí, que es la que organiza la academia. Que esa es un poquito más... ¿Cómo se come? Es aburrida. Sí, se puede, es un poquito más aburrida. Y comes, come, tomás. Sí, 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 comida y bebida. Oye, nos estás aburriendo aquí al público, así que dicen que le tienes que contar un chisme bueno, tú que estás ahí en Azteca, porque si no, ¡música de tensión! Vamos a ver. ¡Arránquense los mariachis para que me levantes! Ricardo Cáceres va a contar un chisme en chisme en Olay exclusivo. ¿Te gustó nuestro set? Están muy poderosos, está una oficina allá atrás. Denle sushi. ¿Lo han mostrado o nunca lo han mostrado? No, no, por seguridad. No, por seguridad. Todos quieren venir acá asesinando. Ay, voy a poner la dirección ahorita. No, voy a poner la dirección que nos mandaron hijos de Suárez. No, no, Ricardo. Ya, a ver, cuéntales el chisme, ya tienes lo de los temores. Un chisme, un chisme, a ver, un chisme rápido. Tengo una pregunta. A ver. Ahí te va. Y ahí está tu productor. Dío, que está guapísimo, por cierto, yo no entiendo por qué no sale. Nada más ven, así pasa, así, como que así. Ay, que no te vergüenza. No lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Bueno, ahí les va. No quiere. ¿Qué pasó cuando fue chisme, no laica, venga la alegría, que todos se metieron en una pecera y no nos querían saludar? La pecera es donde estamos todos metidos todos los días. Sí. Porque somos 17 conductores a cuadro. Imagínate 17 conductores atrás de cámaras hablando. Entonces, todo el mundo se mete a la pecera y honestamente no nos damos cuenta quién llega o quién no llega. Les soy muy honesto. Y porque cuando fuimos no nos saludó nadie más que tú, porque no te quedó de otra, porque seamos el segmento juntos y Flor. Porque es muy correcta. Y también Laura allí. Tú, ¿por qué no te quedó de otra? O sea, estás asumiendo que no me caen bien. ¿Te pregunto? No, a ver, lo que pasa es que estás con nosotros y después tenés que estar con gente que no nos quieren, tenés que jugar un juego un poco de... ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no nos quieren si somos bien bonitos? Si somos gente linda. Y somos buenos. Periodistas. Mira, ahora que nos conoces, nos vas a amar. O sea, somos maravillosos. ¿Cuál es el problema con nosotros? Bueno, yo creo que, a ver, calzón quitado, yo creo que no hay problema. O sea, yo creo que ustedes saben. ¿Qué? Alguna vez hablaron de William Valdés. Sí. Y el precio de hacer este trabajo, todos lo sabemos, es que cuando hablas de alguien, corres el riesgo de que la próxima vez que lo veas no te salude o te diga algo que no te gusta. Pero ya nos arreglamos con él. ¿Sí? Sí, se volvió a enojar igual. Y le dijimos que se imitaba para un sketch, le mandamos decir que se imitaba a Javier. Primero dijo que sí. ¿Qué crees que dijo? ¿Qué? ¿Quién es Javier Seriani? Para yo andarlo imitando. Y mira, tú que eres el conductor principal, me imitas. Terminé imitándote. Por eso. Lo que pasa es que somos compañeros de peróxido. Exactamente. Entonces, bueno, también en algún momento dijeron algo de Horacio. O sea, es una realidad. Ay, a mí me acuerdo, qué rencoroso, Horacio. Pero no son rencorosos. Es el precio de este trabajo. Y lo sabemos todos, ¿eh? Que nos hicieron música de violín. No les hicieron. Ahora, ¿vas a llorar? Sí, porque yo iba bien. ¿Vas a llorar? No, no voy a llorar. No, no se hacen el feo. Yo iba. Son como los chicos del colegio que nadie quiere. Mira, yo iba así con mi preparada así. Me voy a tomar ratas cantadas a estas amasas para ponerla en mis redes sociales. Tampoco es cierto. No, yo iba así pensando. No, tú no ibas pensando así. Porque dices que no. ¿Cómo sabes? Porque tú sabes que no te quiere. No, yo no pienso por convivir. A ver, yo iba. No, es cierto. Estás mintiendo a tu público, Elisa. No es cierto. No es cierto. La gente que te hace el favor de verte. Comadres, ¿ustedes vieron acaso una fotografía con todo el elenco? ¿Conmigo sí te tomaste? ¿Yo sabes con quién me quería tomar fotos? Con Laura Shee. No, con Laura ella sí me saluda. ¿A ti no te saludo? A mí sí me saludo. Sí. Bueno, yo quería fotos. A mí son todas iguales. No me acuerdo. Son muy diferentes. Con la que anda con... Laura, Janet y Cintia y Cristal son muy diferentes. ¿Cómo se llama la bonita, la que anda con el cantante? Este, Cintia es la que anda con... Cintia es la que vive. El cantante es Carlos Rivera. Bueno, yo quería con ella tomarme una foto. Guapísima, talentosísima. Sí, porque cuando me pongo fotos en mi Instagram con gente famosa, me suben seguidores. Yo quería foto con ella, yo quería foto con Horacio, yo quería foto... A ver, recuérdame con quién más quería foto. Yo no quería con nadie. Bueno, yo sí. Yo con ellos dos. ¿Por qué te tomaste conmigo, güey? Entonces... No, con vos y con Flor sí. A mí me caen bien los dos porque somos... Oye, ¿nos ayudas a ser unos amigos de ellos? Yo te voy a decir a mí quién me cae gordo de ti. A ver. Cada vez que hacemos el enlace... ¡Música de tensión! Cada vez que hacemos el enlace... Pues sí, amigos de Venga la Alegrida, comadrita, compadrito, Flor... No te sabes mi nombre, te tarda siempre... Ricardo. Lo tienes aquí apuntado. Muy feo eso. Es cierto. Ya apriétete mi nombre. Enséñalo para que vean que sí es verdad. ¿Cómo es tu apellido? Casares. Hazle. Ah, Cáceres yo pensé que era. Casares. Casares. Ricardo Casares. Eso que estás diciendo te lo voy a aceptar aquí enfrente del público. Es verdad. Social Conducto. ¿Y lo de que traes mezcal en esa taza lo vas a aceptar también? No, 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 no. Pruébalo porque si no la gente lo toma. Pruébalo, pruébalo. No tengo coronavirus. Oye. Es café. Ay, qué malo. Es café, es café, es café. Es café, es café. Bueno, sí, la verdad... Te voy a decir... No, pero déjame le doy mi explicación cuál es el motivo por el cual apunto los nombres. No te cae bien, punto. Ya. No, no, tú eres mal aprendiéndote los nombres. Soy malísima y aparte te voy a decir qué. ¿Sí? ¿Cómo me haces enchilar que yo llego con la súper exclusiva y él? Pasaron dos veces. Siempre. Ay, no, bula, no es bueno. No, pasaron dos veces. No, son opiniones. Pasaron dos veces cuando te dije lo de Jair, que conozco perfecto. ¿Por qué Jair? Y no dice... Yo lo he visto. Conozco a Jair hace 18, hace 20 años que entró a la academia. Ok. Vi cómo se ha matado por Tristan. Claro. Y si Tristan a la edad que tiene, que ya es un adulto, ha decidido tomar las decisiones que él ha decidido tomar, no es culpa, Jair. Entonces yo te aporté ahí, traté de aportarte. A lo mejor no te gusta que te aportes. No, sí me gusta que te aportes. No tenemos que estar de acuerdo. A ver, ¿quieres que nos sigamos peleando y que no hacemos las pases? No, no. Ya, ok, ya me voy a aprender tu nombre, Ricardo Cazares. Pero, Cazares, Cazares. Cazares. Llévala, Cazares. Ay, perdón, yo soy bien mala con los nombres. Escúchame. Pero no, no, yo lo que te prometo es... ¿Qué? Que discutamos y aportemos el uno al otro siempre. O sea, no tenemos que estar de acuerdo. No, aburridito, mis. No. ¿Esta es tu novia? No, no está, no, es una alta directiva de Televisión Azteca. Oh, perdón, perdón. Es Brenda. ¿Es Brenda? Sí. Brenda, quítate el de este. Aquí ya no hay coronavirus. Ay, qué bonita. Oye, pero... Que, por cierto, está comprometida con un músico maravilloso con el que también trabajo, entonces no. Nada. ¿Qué de tu vida? ¿Tenés algún escándalo, algún chimento? No tengo nada. En eso sí soy muy de hueva. ¿Ves que sos aburrido? ¿Sabes que sos aburrido? Absolutamente, si ustedes supieran. Oye, Ricardo, pasen la linda de los Oscars, vamos a estar ahí con la opinión nosotros. Pero no nos has dicho nada de dónde se va a transmitir, a qué hora, a cuándo. Ellos tienen que a siete a partir de las cinco de la tarde. O sea, alfombra roja. Con Vanessa Claudio, que es una chona para hacer eso. ¿Va a estar Vanessa? Sí, su seguro servidor. Qué suerte que la sacaron, que se fue de suelta a la sopa, que ahí la iban a hacer de goma. Porque esa mel, gente mala. Yo hablaba muy seguido con Vane. Y le decía salida. No, no, yo a Vane la extraño muchísimo y es una amiga queridísima. Pero como Vane pasó de ser una conductora, digamos, de entretenimiento a lo espectáculo, me hablaba mucho a mí para que. Ay, qué onda con esto, qué pasó. No, pero me gusta, Vane. Pues entonces vamos a verlos, mi querida comadre. Suerte, Ricardo. Usted a las cinco. ¿Ya me voy? No, quédate, si querés. Hora de México. Tiene muchos motivos. Están prometiendo traernos exclusivas y de una manera no tan aburrida, de una manera a de... Quédate con nosotros a conducir o tienes que ir a trabajar. Tengo... No, ya me está diciendo. Es que tengo un enlace para Venga la Alegría. Ah, bueno. Oye, espérame. Las llaves del Tesla, ¿no? No, no, no. A ver, me voy a tomar una... A ver si me suben de seguidores, ¿eh? Mándenle saludos a la Nación Cobra, que es la gente que me hace el favor de seguirme. Fandom y al equipo favorito. A la gente. Vamos a ver la promoción. ¿Cómo compartir? No, pero saludos a Cobra. La Nación Cobra, mándale para mi persona. ¿La Nación Cobra? ¿Qué es Nación Cobra? Mi fandom. Y la gente del equipo favorito. Y el equipo favorito. La gente del equipo favorito le mandamos besos, abrazos a papachos y un piquete de ombligo y ahí le vamos a dar un piquete de cola. Y la dirección del... No, ahora... Explicamos cómo compartir paso a paso. Justo debajo del video encontrarás una flecha de color gris que dice compartir. Ahí le darás clic. Te abrirá las opciones en donde puedas poner tu publicación. En este caso veremos Facebook. Le das clic en la F de Facebook. Después pones un texto, lo que quieras poner. Y posteriormente te vas a la sección donde dice publicar en Facebook. Y eso es todo. Ya llegó el dúo Dinamita aquí en Chisme No Lie. Estamos contigo informándote... De tus artistas favoritos. Porque el chisme es... ¡Vida! ¡Vamos! Somos la brújula de la farándula. Te están escuchando Chisme No Lie. Ahora en iTunes, Spotify, Amazon Music y iHeart Radio. Te presentamos lo mejor del espectáculo en www.chismenolike.com Un solo lugar para tener acceso a todas nuestras plataformas digitales. Y lo mejor del chisme con los mejores. Tú ya los conoces. Elisa Beristán... Vean, este guapo es Dio, uno de los productores de Azteca. Dominicano guapísimo. Y me sentaron. ¡Qué guapo es! Y me senté el cabello. Oye, mi amor. Dio, bienvenido. Lo que sí nos queda bien claro es que todos los especiales que ustedes ven allá en Azteca, este es el señor junto con Sandra. El señor especial. El cerebro. Y todo lo que ustedes ven en Venga la Alegría. ¿Cómo le haces para con 17 conductores al mismo tiempo? Es un poco difícil. ¿Sí? ¿Sabes lo que es aguantar a 17 conductores? Personalidades diferentes todos. No, no, no. Pero se portan bien, ¿eh? ¿Eh? Se portan bien. Oye, Dio, pero... Ya dice la casita donde los metemos ahí. Sí, sí, hay que meter una pecera como enjaulado. Sí, sí, sí. Oye, mi amor, qué guapo eres, ¿eh? Y aparte qué joven, qué padre que una persona de República Dominicana tenga esta responsabilidad con este programa y pues te quería felicitar. Y gracias por haber accedido a estar aquí a cuadro. Muchísimas gracias. ¿Ok? Beso. Bueno, señores, gracias, Dio. Vamos a saludito a la gente. Leo, ¿cómo está el público? Vamos. Que viene todavía lo mejor, señoras y señores. Verónica del Castillo. Pero, atención, porque confirma los biopolímeros. Acá está Fátima para que nos hable porque está confirmando lo que nosotros dijimos del doctor Duque. Muy fuerte la bomba y todo el segmento caribeño. No se lo pueden perder. Oigan, comadres, pero a ver, aviéntate con eso porque que agarraron a la ex modelo Olga Rivera. ¿Cómo estuvo? Bueno, vamos a poner el artículo, ahí está, donde Olga Rivera, una modelo muy conocida, esto para Puerto Rico es súper importante, la agarraron con su marido, la fueron y la arrestaron. Pero también, ahí está el artículo. ¿Leito, me ayudas? Federales arrestan al ex modelo de TV Olga Rivera Dávila y a su esposo Eduardo Callardo por alegado fraude en el PUA y al servicio de inmigración. Olga fue modelo de varios programas de TV en Puerto Rico, así como en varios videos musicales. Qué fuerte todo esto, es cosa que pasa en el Caribe. ¿Pero por qué la arrestaron? ¿Cuál es el cohete? Porque hay unas cosas ahí de fraude, de cosas terribles. Después vamos a investigar. Después vamos a investigar, pero lo queríamos poner porque fue noticia de última hora. Olga, mi amor, ¿y cómo ven mis comadres que Manolo Caro nos dio una entrevista ahora que estuvo en México y habló sobre la amistad que él tiene con Alejandro Fernández? Adelante. Bien, pues es que yo creo que nos ven. A ver, Alejandro siempre ha sido mi amigo, pero ahora como vivo allá, cuando van, pues se nota más. Yo creo que nos vemos y que salimos de fiesta y eso, pero bien, el cambio de vida ha estado increíble. Yo estoy feliz, estoy muy contento, con mucho trabajo. Acabo de terminar de filmar. Yo creo que este año vuelvo a filmar otra cosilla. No sexualizar tanto el proyecto y el ambiente respetuoso con los temas, porque hablas temas de inclusión que pudieran haberse destruido públicamente, porque hoy en día muchas asociaciones están detrás de usted. ¿Cómo lo mediaste para que no se sintiera agresivo? Pues desde un lugar, cuestionándome, por ejemplo, el lenguaje inclusivo que ha resonado muchísimo, por lo menos en España, hubo muchísimas notas de por qué sí, por qué no. Lo abordé como a mí me sucede, que a veces lo utilizo mal, a veces bien, estamos en un aprendizaje y los personajes. Me gusta mucho sexualizar a los personajes masculinos porque hemos vivido muchos años sexualizando solamente a las mujeres y a los personajes femeninos y me gusta hacerlo porque si lo hiciera con una mujer nadie diría nada, pero como lo hago con un hombre y lo hago con el cantante de moda, con Sebastián y así arranco la serie, bueno, pues eso genera muchísima polémica, pero no me gusta tampoco estar haciendo cosas por controversia nada más. ¿Qué opinión te merece, pues como amigo o como director? Como director te puedo decir que estoy feliz de saber que está de vuelta al ruedo, que me emociona muchísimo saber que está leyendo proyectos, que está emocionado, que está con muchos ánimos. Como amigo, que eso me lo guardo más privado, lo único que sí te puedo compartir y por el cariño que les tengo es que ha sido un proceso difícil, pero un proceso de muchísimo amor, de estar unidos y de estar más unidos que nunca y reír mucho. Hace dos días estuvimos toda la tarde riéndonos y contándonos cómo va la vida, cuáles son los planes y es uno de mis mejores amigos. Entonces, para mí, verlo feliz y ver tantas muestras de cariño me ha conmovido muchísimo. Bueno, Manolo debe tener un fetiche con Alejandro Fernández. Señores, bien. Pero vamos a darle la bienvenida. Maisa la sal, bienvenido. ¿Cómo estás? Caballero de la comedia. De gusto, gracias. ¿Cómo estás? Yo sé que, Javi, te gusta más o menos este colorcito. Mira, es el mismo color, mira. El mismito. Los hombres que usamos color rosa tenemos más éxito con las mujeres. Definitivamente. Y lo tuyo es... O sea, era un rosa equivocado porque yo no tengo éxito. No, es rosa viejo, rosa... Palo de rosa. Rosa viejo. Rosa viejo. Pero... De un sillón de Elisa, más o menos. Ah, rosa. No, pero... ¿Qué pasó, Elisa? A vos te gusta este colorcito para tu casa. Como de señora. Empieza... Un sillón de la señora de la loma. Hiciéndote aquí enfrente del invitado de Antonio. A ver, ayúdame a traerlo de bajada. Se porta bien con el otro invitado. Deberíamos de ser dos contra uno, ¿no? Me porte bien, ¿verdad que sí? No, se porta bien. Oye, ¿yo te caigo bien? Muy bien, Elisa. Cuando se agarraban del... Sí, la verdad que... ¿Con ricas y famosas? Exacto. Ay, no se da igual. Es el capítulo que estamos tratando de enterrar. Estamos como Belinda tratando de sacar todos los videos del pasado. No, pero pues ahí está. De Elisa, pero no podemos. Ahí está. Pues es que lo sacan en TikTok. No, 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 a la censura. Yo los dejo, pero sí me da un poquito de pena. Ah, bueno. ¿Tú qué cosas has hecho así que te dé pena en tu carrera? O pene. Eh... Pues mira, pene todavía no me ha dado. Bueno, en algún momento. En algún momento. Sí, está muy débil. Y no puedo decir que no me gusta porque no lo he probado. Entonces... ¡Auch! ¿Qué es eso? Si no le gustó... Exactamente. O sea, es como que si no le gusta, pues no sabe si le gusta. Oye, una vez me dio mucha pena. Estaba en un show. Era un evento privado allá en Tamaulipas. ¿Y luego? Este... Y pues que de repente se me afloja el estomago en pleno show. ¿Te cagaste? No, no, en sí... Vaya, es que déjame te digo. Yo estaba en un show privado. Este... No puedes hacer intermedios como de repente se podría hacer en un show como en un teatro. Por cualquier cosa sacas ahí una excusa y te vas a un intermedio. En un show privado no se puede. Entonces yo estaba en ese entonces. Yo y mi parodiaba a Valentín Lirizalde. Vete ya, si no encuentras motivos. ¿No? Entonces de repente... Ay, y yo decía, pues vete ya, ¿no? Pero fue el dolorcito. Entonces voy con mi hermano que es el que me ayuda en el audio. Ahora era un evento privado para no sé quién. ¿Sí me explico? O sea, no pregunté yo para quién era. Entonces voy con mi hermano y le digo, ¿sabes qué? Siento que me voy a cagar. ¿No? Me dice, Mike, ¿pero qué vamos a hacer? Le digo, ahorita vengo. Vamos a ir a un intermedio, en un show privado. Vamos a un intermedio y regresamos. Yo me voy. Voy al baño, al mismo donde iba a ir la gente. Porque en el intermedio la gente salió al baño. Pues donde yo voy entrando al baño, va entrando toda la gente. Pues haz de cuenta. ¿Te acuerdas de la película? ¿Dónde quedaron las rubias? ¿O dónde están las rubias? ¿Te acuerdas de esa? ¿Te acuerdas que come algo de lácteo y le hace mal? Pues haz de cuenta que yo me, haz de cuenta que viví esa escena, ¿no? En el baño estaba yo de que... Entonces, y era un ruido impresionante. Yo me caracterizo por ir al baño y no hago ruidito. Mira, ahí como que si lo trajeron a una bolsita. Tienes un silenciador en el trasero. En el fundillo. En el fundillo tenés un silenciador. ¿Nos venden? Pero toda la gente que estaba ahí de tus seguidores del show se dio cuenta que te estabas pedorreando o cómo fue la cosa? Al menos dos hombres sí. Porque eran los que entraron al baño, ¿no? Y una señora que se equivocó de baño. No. ¡Qué vergüenza! No, la neta es que, pues sí me dio mucha pena. Eso yo creo que es lo que más me ha apenado en el mundo. ¿Qué más te pide la gente que le causa gracia? ¿Que me encuera? Sí, porque ven. ¡Ay, mira! Sí, sí, sí. No, pues qué me pide la gente que le haga gracia que les baile. Fuera de bromas, como hago de repente parodias ahí de las chicas. Ah, ya estás unas, mi amor. Porque mira, nosotros lo que queremos, vas a estar aquí en Riverside el día de hoy, el día de mañana vas a estar en el millón dólar. Exacto. Entonces vamos a regalar boletos. Ahorita hablamos de eso, comadres. Pero queremos a la gente que nos está viendo aquí del sur de California, que tengan una probadita de lo que vamos a ver, porque hay que ir a verte. La puntita. Pero que un bailecito. Pues tú haz algo de lo que haces en el show para que la gente diga, ah, ¿sabes qué? Vale la pena, yo me voy a ir a verlo. Ok. Hablo, este, ahora de que me quitaron la apéndice, este, no sirve para absolutamente nada. ¿Ustedes tienen la apéndice aún? ¿Para qué sirve? Absolutamente para nada. Es como las suegras de cuenta. ¿Cómo? La suegra, ¿no? La suegra, la mamá de mi novia. De mi esposa. No sirve para absolutamente nada. De hecho, ya le he corrido de la casa varias veces, porque vivimos juntos y no se ha ido. Digo, es su casa, no le puedo decir tanto, porque vivimos en casa de ella. O sea, la correcta es su casa. Qué simpático. Oigan, entonces, este, pues la neta que me empezó a dar una pequeña molestia. Mi esposa dice pendis, ni siquiera le dice apéndis, no, le dice pendis. Ella dice anális, en lugar de análisis. O sea, ve a hacer un anális, ¿no? O de repente. ¿Pero por qué? ¿De dónde es? No, hablo así. De ahí, de, este, de allá de Santiago Nuevo León. No, no es cierto. Saludos a toda la gente de Santiago Nuevo León. No, no es cierto, ¿eh? Es broma. La carrilla, bueno, y luego. Hablas como Poncho de Nigris. Entonces, no, 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 no tengo esa. Tan mamón. No, no, ¿qué pasó, Jair? No, saludos al buen Poncho, no, para nada. Ay, no, guácala. Oye. No le mandes saludos aquí. No, no, le voy a mandar saludos. Bueno, acaba de ser papá. Felicidades, bueno, nada más por eso. Ah, bueno, sí, felicidades a su esposa. Le funciona. Porque tiene que aguantar ahora al marido este, imagínate. Ay, qué raro. Yo no dije nada, Poncho. Yo dije. Bueno, no. Tómpele un vidrio. Un día me dejas ir a tu casa. Bienvenido a Chisme No Like. Le pongo ahí, este, esto va por. Sí, no, no. Sí, dile, esto va por Chisme No Like. Ok. O ya se, vamos a la privada esa, que es un coto. Decimos que vamos a tu casa y nosotros nos metemos ahí y vamos a. Ok. A fisgoñarlo. ¿Qué te parece? Está bien, me parece perfecto. No vivo en su fraccionamiento, pero puedo comprar una casa mañana. Mañana mismo. Pero a ver, estabas diciendo de lo del apéndice. Sí, de lo del apéndice. Entonces, este, pues me tenían que canalizar, obviamente. Entonces entro a la enfermera y está padre que te reconozcan. Gracias a Dios, de repente me reconoce gente en un restaurante, en un aeropuerto, pero en un hospital no. Porque la muchacha que me iba a canalizar me dice, ay, usted es el, el maíz al azar es el que cuenta chistes, ¿no? Estoy bien nerviosa y con la aguja así en la mano. No. No, estoy bien nerviosa y yo lo voy a canalizar. Entonces, donde ya me empezó a agarrar la mano, yo estaba pálido por el dolor, traía mucho dolor. Este, y me dice, no hombre, ¿sabe qué? La tiene bien chiquita. Y le dije, sí me vas a canalizar por la vena. Principalmente yo quería saber si era por la vena. Me dijo, sí, pero es que, la verdad es que, mire, usted cuenta chistes y ahí, en este momento, se acaba de aventar uno, ¿no? Entonces me dice, ¿sabe qué? Yo no voy a poder canalizarlo, voy a tener que hablar a un compañero. Lo vi en un hombre, un enfermero grandote, me dice, me dice, la compañera que usted es el maíz al azar es el que cuenta chistes, ¿verdad? Lo voy a canalizar inmediatamente. De hecho, la tiene chiquita porque tiene frío, me dice. Entonces, le dije, mira, sí, generalmente cuando uno tiene frío, dijo, la vena, caballero. Y la enfermera estaba atrás de la mampara o de la, dijo, ya ve, se acaba de entrar otro chiste, este es el de los chistes. Donde me van a, de repente, a dormir porque era una sedación completa. Este, me dice el caballero, me dice el anestesiólogo, ¿sabe qué? Vamos a tener que proceder a hacerle, pues, a dormirlo completamente. Y me puso nervioso, mi esposo estaba ahí a un lado de mí. Este, y le digo, ¿sabes qué, mi amor? Estoy bien, bien nervioso. Y mi mujer me dice, no te pongas nervioso. Ella había firmado el seguro. Estos médicos, ya ves que de repente ponen como dos millones de dólares, este, si falta uno, ¿no? Entonces, me dijo, no pasa nada. Y yo le decía, mira, lo que pasa es que tú no estás aquí, no estás aquí. Imagínate que me duerman y no despierte. Dije, mira, ¿sabes qué? Si no despierto, quiero que rehagas tu vida y quiero que te cases. Y que te cases con Poncho. Ay, no, con Poncho, no, pobre. Y el hombre dice, con Poncho, no te cae mal. Le dije, por eso, para que se chingue el caballero. No, es cierto, Bruno. Va, y se va a hacer, señor, y va a estar. Lo que de mañana va a ser en... ¿Dónde estás? Mañana en Riverside. Mañana, digo, perdóname, mañana en Los Ángeles. Discúlpame, estoy nervioso. Este, mañana en Los Ángeles, en el Million Dollar Theater, para que vaya separando sus boletos. Por favor. 26 de marzo. Gracias, Mike, por estar con nosotros. No, hombre, al contrario, es usted. Fue un orgasmo tenerte aquí. Oye, Mike, una preguntita, porque veo que hablas así y yo hablo poquito así. No, no. Hace ratito el otro invitado lo invitó a él. ¿Me puedes imitar a mí? No te de pena, yo aguanto, vara. No te de pena. Está bien. Fíjense que el Cuda de los Ojos Verdes, ¿no? ¿Cómo era? El seminarista de los Ojos Verdes. El seminarista de los Ojos Verdes. Tienes, pues, un militar de guardaespaldas que, la verdad... Escuchaste el programa, ¿eh? No, 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 porque lo estaban diciendo eso ahorita. Sí. Sí, sí, estaba hablando de... Y la verdad es que siempre caga con una pistola, bueno, con dos. Una dispara balas y otra cosa. Sí, otra cosa. Ya lo dijo, ya lo dijo. Bueno, pero vamos a ver qué fue lo que dijo Jaqueline Andere. Vean qué señora tan guapa, distinguida. Y dice que no quiere tener novio. Gracias, mi querido. Gracias, Mike. Gracias a sus órdenes. Gracias. Gracias, mi querido. Muchas gracias. Pero cállate aquí a ver la nota con nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, la cosa es que estábamos en la playita y eso, pero... Tanto como espectacular. Claro, señora. Lo vimos de pieza que a veces se veía guapísima. Muchas gracias. ¿Está en este proyecto de 100 metros cuadrados o está en otra cosa, doña Jaqueline? Bueno, tengo dos cosas más, pero... ¿Televisión? ¿Qué viene, no viene? Señora, pero no voy a decir nada. Señora, por otro lado, Talina Fernández está estrenando Novia. ¿Usted para cuándo no está interesada o el amor quedó guardado después del fallecimiento de su cariño? No, no. No. ¿Le da miedo? No. Andar con una persona... No, no, no. Señora, señora. Ya no quiere padecer esos problemas, señora preciosa. ¿Qué cosa? Ya no quiere padecer eso de andar con una pareja. No. No, no, es que las cosas se dan solutas. Pero pues yo no salgo de mi casa y no voy a ir a buscarme a mi casa. Señora, y con el pirro usted ha tenido contacto ahora que está distanciado de sus hijos. ¿Qué opina? ¿Qué le dicen? ¿Qué está peleado con sus niños? ¿Qué le dicen? No, no está peleado con nadie. Son puros cuentos de por ahí, como diría Pedro Infante. Son puros cuentos de por ahí. Fotografías bien eróticas. Bueno, desnuda. No sé cómo apareció, pero fuerte eso. Y bienvenida con el glamour, la comadrita Fátima. ¿Cómo estás, mi amor? Oye, venimos a Gemelas de Zapatos. ¡Mira, mira! ¡Qué linda ahí! ¡Qué guapa, mi amor! ¡Ay, qué bonita, comadre! Gracias. Muchas gracias. Bueno, bienvenida, Fátima. En minutos vamos a tener a Verónica del Castillo, que habló de los biopolímeros. Tú ayudaste a muchas víctimas del Dr. Duque. Sí, sí, me encantó. Sí, a una de esas Jennifer Guevara me acuerdo que, pues sí, la dejamos muy linda. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que tú no eres doctora, eres nada más la dueña del spa. Solamente. Por ejemplo, ¿qué fue lo que le quitaste, o sea, lo que el doctor y cómo la pudieron ayudar? ¿Cómo quedan después de...? Bueno, lo que pasa es que todo el mundo queda traumado porque son como bolas que se forman, especialmente las personas que le pusieron en la cara o a veces debajo de los ojos, quedan como bolas y eso no se puede deshacer. Entonces, he visto, porque pues obviamente han ido para allá, también quedan los labios como pelotas. Entonces, es traumante, imagínate ponerte un labial y que sea pura bolas, un beso que te quiera de un enamorado y pues toda boluda, ¿no? No sirve eso. Toda boluda. Pero no se van, hay manera de que se vaya todo eso porque Alejandra Guzmán siempre, de repente está bien, de repente se nos enferma. No, la nalga no sale nunca más. Lo de Alejandra. Eso no tiene cura, o sea, en realidad han habido, por ejemplo, personas que se someten a cirugías, pero les remueven muy poco porque eso se comienza a juntar con tu carne, o sea, se pega con tu carne, ¿cómo vas a deshacerlo? Inclusive ya está muy difícil, eso no se puede. Lo que sí he visto que hacemos en el spa es que, por ejemplo, si hay una bola aquí, les rellenan un poquito por acá, entonces como que le da el equilibrio. Empareja un poco. Empareja un poco, pero eso se va. Bueno, vienen los Oscars, tenemos que estar divinos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con las caras? Bueno, generalmente las personas que van a los Oscars tienen que ponerse lindas unas dos a tres semanas antes, si se van a hacer un facial, como los que tenemos que son espectaculares. Exactamente. Un tratamiento como los hilos tensores tiene que ser por lo menos unas cuatro semanas antes, aunque entras y sales y no hay tiempo de recuperación, siempre quedas algo inflamado, entonces tres a cuatro semanas es perfecto. Ahí está el paquete que promocionamos, que es el Mommy Makeover, trae el Botox, ya vieron, ahí está Elisa poniendo el Botox, los hilos tensores, que son los que hacen el levantamiento en 45 minutos, el filler, ahí está Javier, que le estábamos arreglando la depresión que tenía ahí. Muy bien, me quedó. Que tenía un hoyo, ¿te acuerdas que tenía un hoyo? Y la gente ya tiene que regresar, correcto, para hacerse el resto. O sea, es la ultraterapia. Trae un facial, trae también, este es parte de otro tratamiento, que ya lo voy a decir, este es un tratamiento de manchas que viene parte del segundo paquete, que ya lo voy a nombrar, es espectacular. Estamos todos manchados por el sol. Ayuda muchísimo, todo el mundo, ya viene la época del sol, ahí está, trae ultrasonido, ultrasonido es fantástico. Este es maravilloso. Ya lo hice, fue todo un éxito, ya tengo que traer un paquete como buen descuento. Pero a ver, ya me los hiciste bolas, primeramente vamos a enfocarnos en este paquete que es el clásico, el Mami Makeover Plus, porque ya dijiste cosas de otro paquete y en el otro paquete tenemos mil dólares de descuento, entonces dime qué es la diferencia de este paquete y qué es lo que tiene. Correcto. Y ahorita que presentes la otra, nos explicas qué es lo que tiene el otro paquete, por qué nos conviene. Claro que sí. El Mami Makeover Plus, que es el que hemos estado promocionando en los últimos meses, trae obviamente los hilos tensores que están en la cara, los ojos, perdón, párpado, en el cuello, trae botox, trae filler, trae un tratamiento de microagujas que es el que nos hacemos nosotros, que nos encanta porque es la producción de colágeno y elastina, una limpieza profunda de cara y un set de cremas de seis piezas espectacular y hay un cupón de 500 dólares. Divino. Bueno, para Mami Makeover Plus. Ahora sí, música de tensión, les presentamos el siguiente paquete que este es la nueva estrella. Adelante, mi amor. Vean muchas personas que a pesar que se quieren hacer los hilos y limpiarse la cara, quieren también, por ejemplo, deshacerse de la papada o también quieren el tratamiento de manchas. Lo que hice fue al Mami Makeover Plus, le saqué dos cositas y le aumente cosas mucho más fuertes que van a ayudar a la persona que quiere alzarse la cara y tratar manchas o la persona que quiere levantarse la cara y hacerse, por ejemplo, mesoterapia para la papada, la papada que todo el mundo sufre de esa doble chin. Ay, Dios, bueno. Oye, y veo que le dejaste el Foxy Ice. Sí. Esto, comadres, a veces sí o no, llegamos a un spa y pues no somos doctores, no tenemos tampoco la obligación de saber, pero sí la obligación de investigar el lugar donde nos hacemos las cosas y decimos, queremos un cambio, hazme algo. Por eso es que Fátima ha tenido tanto éxito, porque ella en su experiencia ve que son las cosas que para dejarte linda hacen y con lo último de la tecnología. Ahora tengo una pregunta. Hay ahí tres cremas que esas no me las conocía. ¿De qué son esas cremas? ¿Para qué son? El tratamiento de manchas viene con sus propias cremas que son obviamente todo para manchar, hidratar y protegerte del sol. Para desmanchar, desmanchar. Sí, van a haber dos sets de cremas. El tratamiento de manchas del OmniFacelip trae sus propias cremas que es para tratar manchas y cuando empiezas ese tratamiento vas a quedarte solo con esas cremas. Ya después que termine el tratamiento puedes utilizar el segundo set. El segundo set es de colágeno. ¿A quién no le gusta el colágeno, ácido y alurónico? Son serums. Son más fuertes. Son para personas que tenemos un poquito más de edad. ¿De qué estás hablando? ¿De quién estás hablando? No sé de quién hablabas. ¿De acá? ¿De 13? ¿Para allá? ¿Es la tercera edad? ¿La tercera? ¿Acá por acá? ¿Ok, bueno? No es cierto. ¿Cuál bueno? ¿Cuál bueno? ¿De aquí para allá? Mira, este señor es seis años mayor que yo. A ver, a ver, para acá. Pero, a ver, comandita. Pero no soy traicionera. Vean. Voy a estar aquí con la... Sí, para las mujeres. Vean, comanditas. Déjenme... Fíjole, hombres. Ya están echando mucho relajo. Ya bien sin nosotros. Ya están echando mucho relajo y no me dejan hacer el comercial. O sea, déjale a la persona hablar. Es que echando el ajo, pero déjenme hacer el comercial. Déjame comer aquí porque... A ver, se enseña. No me enseña. Cuando se enseña se vende más y siempre vengo muy tapada. Bueno, ahí es más. Yo mirándote así como... Comadre, fíjense ustedes las ventajas que van a tener. Una, que si vienen de lejos de cualquier ciudad de México o de Estados Unidos, les puede llegar a pagar el boleto de avión o el hotel. O si quieres venirte en carro, la gasolina. Un punto bien importante. Y también que si tú haces citas para estos paquetes, ya sea el martes o el miércoles, aparte de todos tus regalos, vas a tener un 5% de descuento. Mi vida, antes de irnos al promo de podcast, me gustaría que des los teléfonos. Claro que sí, Elisa. Es el 323-722-0022. El 323-888-8805. Síganos también en Instagram. Ecológica Merspa. Siempre hay especiales en Instagram. Ya venimos con las bombas, con las exclusivas. No se lo pierdan. Vamos a ver cómo escucharnos en podcast. Ya venimos con todo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Triunfante! Ya llegó el dúo Dinamita aquí en Chisme No Like. Estamos contigo informándote de tus artistas favoritos. Porque el chisme es vida. ¡Vamos! Somos la brújula de la farándula. Te están escuchando Chisme No Like. Ahora en iTunes, Spotify, Amazon Music y iHeart Radio. Yo estoy tan feliz, Elisa, que nos vemos en España, por ejemplo. No, pero déjenme decirles, comadres, cuando nos acabamos de enterar que en todos, a través de Mundo, por Mundo es Mío, no solamente en España, en toda Centroamérica a las 4 y de la tarde, búsquenos por esta plataforma, por Mundo es Mío, también en toda Sudamérica, comadres. Imagínate, Javier, nosotros, como nos decían de este programa, pedorro, de repente poder llegar a las casas de las comadritas, de los compas. Estamos en Alemania, estamos en España, en San Martín, Curaçao y Puerto Rico, que en minutos ya arrancamos con el segmento caribeño. Pero vamos a saludar a nuestra gente. Leo, ¿cómo están nuestros amiguitos? Por fin. Sí. Vamos a agradecer. Por fin, podemos hablar. A ver, cállalos, Pepe, cállalos, porque luego ya no voy a poder agradecer a la gente que nos está mandando superchats. Daniel Genis, muchas gracias. Guitar Curves, gracias, 10 dólares. Lord Vader, 20 bolas, que me las manda a mí, gracias. Jesús González, 20 dólares, gracias. Marta Flores, gracias. Moda Bella, muchísimas gracias. Marta Flores, gracias, 5 dólares. Jennifer Navarrete, 5 dólares. Alberto Herrera Sánchez, vamos, gracias. Chío Indomable, nos manda 20 dólares para que se vaya. No les puedo decir. Alberto Herrera nos manda dos. Dólares, gracias a Adrián Arias, Marina Gaitán y Samantha. Muchísimas gracias a todos los que nos dieron esos superchats. Ahora voy a preguntarle a mi compa Gerardo si ya hizo, si ya hay ganador, porque hay que mandarnos un correo electrónico a chismenolike.com. G-mail.com. Apúntenle para el que gane. ¿Por qué no lo pones? Chismenolike.com. Ok, mi mamá. Y te lo mandé, Walter. Y déjenme preguntar si ya tenemos a los ganadores de los cinco pases dobles. Entonces, obviamente, pues, tienen que vivir aquí en Cerca de Los Ángeles, en la área de Los Ángeles, para ir porque el show es mañana con el compa Mike Salazar. Antonio, ¿les hubieras pedido también boletos para nosotros, para irlo a ver? Bueno, hay el lento ahí, entonces. Háblale, háblale, Leo. Dile a ver si tú lo conoces, ¿no? Tienen que escribir a chismenolike, arroba chismenolike.com. Ay, que es una premonición. El anillo de Belinda. ¿Qué mandas a los boletos? El anillo de Belinda. El anillo de Belinda, arroba chismenolike, arroba gmail.com. Mi anillo de casada. ¿Te puedes ganar? Sí, pasalo. Ahí va, ahí va. Traca, 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 traca. Mientras yo les voy a contar un chiste. A ver, cuéntanos. No, no sé. No, yo me sé puros cochinos que no puedo contar. Dale, cuenta uno. Dale, dale. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? No, no te creas. Se ríes solo. Se ríes solo, pero estás bien. ¿Te sentís bien? O sea, mira. Bueno, tú, ahí te vas, pues, bueno. Vas a aguantar, baragüero. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un cepillo de dientes y un pene? Qué desastre. A ver. No, a ver, ¿sabes la diferencia, sí o no? No sé. Uno cepilla y el otro. No, pues la próxima vez que te laves los dientes, ten mucho cuidado, güero. Ah, porque no sé la diferencia. No te preocupes. Ya, le acabo de entender. Perdón, comadre. Está bueno el chiste, está bueno. Pero le entendí. Y miren, comadres, esto es un avance. Déjenme decirles, yo tengo un avance mental. Ya ahorita quedé al descubierta y Ricardo tenía la razón de que yo soy mala con los nombres. Somos un par de disléxicos, pobrecitos de nosotros. Pero déjenme les digo algo, comadres, que yo he ido superando. Y aquí está Leo, que no me va a dejar mentir. Fíjense ustedes. Yo antes no entendía los albures, pero desde que me casé con Pepe, empecé a entender albures. Sí o no, antes no las cachaba. No, ¿quién no las vas a cachar? Es que con el morro, ni las sigues cachando, no te albures hola. Ahora es Teresa de Calcuta, todas son inocentes. A ver. Alisa, ¿quién te va a creer que vos no lo entendía? No lo entendía, no los entendía, es una realidad. Yo antes no me las sabía, ahorita ya me las cacho así, mira. ¿Saben cuál es la frase favorita de Eduardo Berastegui? ¿Cuál? Que esto lo vamos a sacar la semana que viene, pero tiene que ver con esto. No digas cosas para desmonetizar. No, no, no. ¿Qué? La frase de él, para conseguir dinero, era, con la ver, consigo todo. No me digas. Con la tercera pierna que tiene ahí. ¿Pero contra señoras o contra ti? Contra todo. Bueno. No, más con hombres. Oigan, oigan, antes de seguir, oigan, este, tengo que agradecer a Elena Yepes, que les hizo unos, unos, este, stickers para WhatsApp fabulosos. Me los va a hacer llegar. Mándalo. Así es. Bueno. Sí, me los va a hacer llegar para que los usen, pero, ay, Tetónio, ya siente a esa señora, más bonita que todas sus frases. Ah, frases, está bien. Ay, mi amor hermosa, gracias. Bueno, los stickers, ahí se los mandé a los cuatro. Ahí se los mandé a los cuatro. Muchas gracias, mi amor. Ok. Oye, ando bien incómoda. Hoy, según yo, me quise venir así con una subcapa. Ya no te vistas como una niña. No te vistas más así. Pero esta tela me pica, por eso ando toda así picada, ¿eh? Podés vestirte normal para conducir un programa de chismes. Después te vistas, te critican. Sí, como chiquirruca y auténtica. Y es que de repente me quiero sentir más joven. Ya pasó esa época. Lo tenés que haber hecho a los 20. Sí, yo sé. Señoras y señores, vamos a una noticia fuerte. Ayer se los dijimos sutilmente. Ya sabíamos que Vanessa Bauché estaba despidiendo a su hermano, Tito Livio. Mientras hacíamos el programa de ayer, ya sabíamos la noticia. Esperamos que en la tarde sea una trascendencia cristiana, como realmente fue una complicación. De demonio, exactamente. Sí, porque Lisa fue una complicación. Cuando estábamos conduciendo el programa con madres, estábamos teniendo información directamente de ella. Que la familia estaba desconectándolo. Entonces, esperamos a que a la tarde, después hicimos un live anunciando. Pero realmente, como Vanessa está pasando un momento muy difícil, además que todo... Ahí se destapó una noticia que sí hubo abuso, ¿eh? Bueno, lo habíamos dicho en realidad nosotros, que él la besó, Pascasio N, besó a Vanessa sin que el director haya marcado en el guión de Netflix de que tenía que besarla. Y él tenía COVID positivo y su hermano muere por complicaciones de COVID. Por lo tanto, alcanza, porque así se está manejando la demanda, abuso, acoso sexual. Pero ojo, ya sé que dije la palabra. Ojo, comadres, hay que ponerlo bien claro. Vanessa Bauche no fue viola por este señor, que quede bien claro. Claro, por eso el abogado lo dijo acá. Exactamente. Lo dijimos en realidad, porque era que él había tocado su labio sin permiso de nadie. No estaba en el guión. A la otra la mordió y a la otra, pobre, a Sara Nicholson le pasó lo peor, que vamos a tener noticias la semana que viene. Pero vamos a recordar, porque el hermano de Vanessa, comadres, era muy talentoso, bien joven, 52 años, era compositor, era actor. Y aquí le rendimos esta pequeña semblanza en homenaje a su vida. Adelante. Tito Livio Bauche muere este jueves a los 52 años de edad. Su familia decide desconectarlo debido a las complicaciones derivadas por COVID-19. Cantante, compositor, alcalde Chavira, ha trascendido al plano celestial. Hijo del músico Héctor Tito Bauche, hermano de la actriz Vanessa Bauche, quien con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, se despidió de él. Mi bello hermano Tito Livio Bauche, alcalde Chavira, gran cantautor, fantástico ser, guerrero de luz, maestro de amor e hijo de Dios. Ya estás en la vida eterna. Celebramos la existencia de un hombre excepcional, que tocó los corazones de todos quienes tuvimos la dicha de conocerle. Hermano hijo de mi alma, tu esencia permanecerá con nosotros. Tu alegría, tu fe, tu ternura, tu inconmesurable talento y belleza, tu sentido del humor, tu nobleza, tu amor por los animales, por tu familia y por tu música. Tu resiliencia y tu luz, diste todo hasta el último aliento. Que el faro de tu alma pura guíe siempre nuestro caminar hasta volver a vernos. Nuestro amor y gratitud para ti por siempre. El amor es eterno. Tu mamá, tu hermana, tus hijos, Renata y César, tus tíos, primos, amigos, Sonia, Mari, Mami, Luna, Nani, Toby. Descansa en paz. Tito Livio Bauche. Bueno, mira, Vanessa tiene la situación con Pascasio N. Tiene su hermano que lamentablemente trascendió y muchas emociones juntas. Creo que incluso, creo que hay unos premios que le van a dar porque es realmente, y está trabajando en Acapulco, ¿no? Con la serie Acapulco que, o sea, sigue gracias a Dios con trabajo, pero muy duro. Para toda la familia y pues esto es muy, muy lamentable. Arráncate, güerito, con la deuda. ¡Vamos con Anuel! ¡Vámonos al Caribe, Puerto Rico, República Dominicana! Señoras y señores, porque la pobre, la más viral y la más barrial, Jaimil, está enojada porque a Anuel, claro, le sale toda la mugre que es sus ex. Vamos a tener una conversación aquí que hay privada. Entre Anuel y su ex, la del embarazo. Y miren claramente cómo él quiere tapar este escándalo y que esto no le perjudique la relación con esta princesa Lady Di que tiene ahora la Jaimil. Vamos a ver. Papacito, ¿cuánto tiempo? Mira, wow. ¿Pasó algo? Nunca me respondías. Sé que no eres como las demás y Carol G lo sabía. Por eso fue que se acabó todo. Y ahora, tú estás siendo público sobre el embarazo que perdiste en el 2019. Yo quiero estar tranquilo con mi esposa Jaimil. Por favor, ya deja eso. Lo que pasa es que tú no eres bueno. Y todo el mundo está claro. Me abandonaste, sufrí mucho y nunca te pedí plata. Y él le pone luego esas caritas así como de enojado. ¿Era él o era ella? ¡Oh, no, no! ¿De qué te ríes? De estos tipos, pobrecitos. Tienen una locura igual que el otro, el de Grupo Firme. Pero eso de decirle que jamás te pedí plata, yo siento como que ella ahora quiere pedirle plata. Pero vean ustedes, comadres, ayer lo que les contamos de ese video, ya lo vi yo, que fuerte está de su distinguida esposa, Jailín, la más viral, con una señorita. La tiene la señorita haciéndole cosas en su colita, comadre. Se le ve la cara y todo. No, pero además hay un video de ella, de la Jamil, haciendo relaciones con un DJ en las redes sociales. O sea, eso por lo menos a Noel manda a pararlo, qué sé yo. Poné plata en Google para que no salga. En lugar de estar viendo, porque fíjense bien, ahorita les vamos a presentar otro video, resulta que Chendi García es una comediante humorista muy conocida, pues en todo el Caribe. Y cómo la ven que este señor está tan enamorado y hace a veces los hombres tantas mensadas que le habló para reclamarle de que esta comediante le puso un like a Karol G. ¿Pero quién es? Y Anuel se enojó. Vamos a ver. Acabo de recibir una llamada de Anuel. Digo, qué raro ese tipo llamándome esta hora, porque nosotros regularmente hablamos ya tarde, en la noche, ¿verdad? Y le digo, yo dime, bro, ¿qué es lo que es contigo? Me dice, no, loca, yo no sabía que usted era tan lambona. Y te voy dándole like a Karol G. Digo yo, espérate, coño, espérate, a mí no me, espérate, espérate, le digo. A mí no me metan en ese lío que no estoy en chisme, en pana. No me metan en ese lío, ese debo es mío, yo le doy like a quien me dé la gana. Y me dijo, no, lo que tú quieras. Y la otra, burlando eso por el teléfono, la Yelín, dijo, eeeh, 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 y me sonó, me sonó la madrina. Digo yo, digo yo, la tuya que me coma, y la tuya que motorita, le di a los dos, porque yo no me la iba a quedar callada, somos pan y vaina, pero yo no me la iba a quedar callada. La vaina que me dijo, te vas a joder, yo tengo más cuartos que tú, me dice, tú lo que, tú lo que es lo que estás vendiendo champú en Nueva York. Eso a mí me lo olió, porque es verdad. Está loco, Anuel está loco ¿Cómo quiere desaparecer a Karol G de su vida, del mundo, de la música? Que no quiere que un DJ ponga a Karol G Mejor en lugar de estar pidiéndole a una comediante que te dé una balconeada terrible Y peleando porque le puso un like a Karol G Así como la llamaste, que ella dice, ¿no? Que le dijiste que era una lambona ¿Por qué no mejor esos videos que están saliendo de tu flamante esposa Los tratas de parar? Digo Claro O sea, que tiene que le ponga un like a Karol G, hello Pero aparte, Lisa, si vos sos del equipo Anuel Anuel hace dinero y ahí vive manager, marketing Si vos te metes en pareja con la Yamil Tienen que hacer un control de daños y limpiar la imagen de Yamil Están en Google y en todas las redes los videos eróticos de esta chica Entonces, o límpienlo, sáquenlo Pero si va a ser tu primera dama de tu vida Bueno, no sé, hace algo Bueno, a lo mejor a él ya los vio, no le importan Eso como en la onda que ellos traen Ya ves que ella se toma sus videos fumándose, pues, hierba A lo mejor para ellos eso es muy bonito y distinguido Sí, es como parte de su... O sea, como que ya ven ahorita la onda que trae la juventud Eso a lo mejor, pues, le gusta a él, que se vea eso Pero sí que no le pongan un like a Karol G Si tú quieres ser amigo o amiga de Anuel No le pongas likes porque si no él te habla y te reclama Háganme el fregado, favor Bueno, Elisa, cuando nosotros metimos en la cárcel al doctor Duque Al doctor Monstro Que hizo una astrocidad en el espectáculo Porque el doctor Duque estaba en nuestra televisión En nuestra radio, en nuestras redes Estaba en todos lados Y se usó las celebridades mexicanas famosas Entonces, ninguna famosa salió a apoyar a las víctimas Ninguna se hizo cargo y dijo, soy responsable Yo puse la imagen Ni Mayory, ni Belinda, ni Ana María Alvarado Nadie de las que pusieron la imagen por el doctor Araceli Arámbula ayer dijo Araceli Arámbula Sí, y bueno, nos enteramos que Verónica del Castillo Después Elisa lo va a mostrar Que incluso Verónica misma promocionaba a este doctor Y tenés que hacerte cargo, Vero Y algo bien importante, comadres Fíjense que ayer que les presentamos aquí a la nueva víctima de este doctor muerte Bueno, que ni es doctor Ella dijo bien claro, con todas sus palabras Yo me siento engañada por las famosas Porque yo al investigarlo, verlas a ellas en las redes Pensé que era pues alguien de fiar Entonces resulta, y hay que decirlo Porque Verónica del Castillo está poniendo en sus historias Que ella ya había hablado al respecto Precisamente hace cuatro meses Ella dijo que había sido burla Nada más que te faltó, Verónica Efectivamente ya lo habías dicho Pero te faltó decir De quién se trataba con nombre y apellido Y más sabiendo Que lo tenemos en la cárcel Y es una causa judicial Y más sabiendo Que hay muchas mujeres todavía Que como la víctima que presentamos ayer Nueva, que lo va a demandar Que nada más se le está a él siguiendo un proceso Y que hay rumores que un juez podría dejarlo ir Nada más con que a una de sus víctimas Una Le pague lo que esta víctima gastó en abogados Cuando la víctima no tiene nariz ¿Se acuerdan? Que es la que les habíamos presentado Que se quedó sin nariz Carlita Imagínense ustedes la injusticia, Verónica Por eso es que nosotros te invitamos Y te agradecemos que nos hayas permitido Utilizar este video Con el doctor Padilla Que ella hizo ahora Ahí hace una confesión Que efectivamente Ella también fue víctima de un doctor Pero yo creo Que una mujer empoderada Fuerte como tú Que hace coaching Exactamente Sería genial Para que lo hicieras público Con nombre y apellido Querida Y más Que también te desgració a tu papá Y que es un extranjero Exactamente Aquí lo dijo el rey grupero Que también A tu papá le había inyectado El doctor Duque Biopolímeros Entonces No sé si poner el video o no Porque luego ahorita Lo que le estamos diciendo ¿Qué tal si se enoja? No, no, no Ella nos dio permiso Tenemos el permiso Pero Digo ¿Por qué se enoja con nosotros Verónica? Que somos el mensajero Te estamos dando la oportunidad De que Rezarcire el daño Que hicieron los famosos Con este doctor Y no voy a poner Cuando le pedimos el permiso Todo lo que opinó O ponlo tú Verónica En tus redes Lo que opinaste de nosotros Te gustaría Mi reina Tú vienes del programa Primer Impacto Superamarillista Te gusta Porque nos llamó estos programas ¿Cómo dijo? ¿Leemos eso? La verdad es que Ella trabajó en Primer Impacto Verónica Verónica Tú sabes todo lo que hacemos En este programa Tú también eres periodista O sea Por favor Pero no hay ninguna celebridad Que pida perdón Y diga disculpa Disculpen a las víctimas Disculpen a la chica Que habló ayer Que dijo que por ver Las famosas Recomendando un doctor Yo te voy a pedir un favor Javier Yo creo que no hay que ponerles El video En televisión sí Te voy a decir Porque aquí no Porque le estamos hablando De esta manera Si ponemos el video ahorita Nos va a reclamar Nos va a tumbar el programa Pero vamos a poner sus redes sociales ¿Qué te parece? Me encanta Para que vean Que no inventamos nosotros El mismo público El mismo público Nos mandó estos posts De Verónica del Castillo Vean Ahí está con el doctor Duque Está con su mamá Y pues varios amigos más Y todavía no sé Si la sacó ¿Qué dice ahí mi querido Leito? Dice Les tenemos una sorpresa Buenos días Empieza a taggear A todas esas personas Que están ahí Y entre ellas Está Duque Y hay otra más Ah bueno Bueno A ver Bueno Cerremos el programa Bueno eso no tiene nada que ver Porque no viene lo del doctor Duque Pero fíjense bien Comadres Les hemos dicho La manera que ustedes Nos pueden blindar Es si nos estás viendo En redes sociales Porque aparte de estar Aquí con ustedes Nada más También estamos en redes sociales Es suscribiéndote a nuestras redes sociales Para fortalecernos El video Va a estar En el programa de Amas A las cuatro y media de la tarde Por el canal 7.2 Si lo ponemos aquí Por todo lo que estamos diciendo Ella nos puede quitar el permiso Y nos tumba todo el programa Y no lo vamos a permitir Pero ustedes Si van a vernos Allá nada más Van a ver Como ella Acepta Que tuvo biopolímeros en su cara Y que la engañaron Y que Hay que tener más cuidado La próxima vez Que uno visite un médico Pero La verdad Que podrías haber hecho Algo mucho más grande Más trascendente Es decir Tenés la oportunidad De hacer grandeza Vos haces coaching Con gente que quiere cambiar el mundo Y busca la luz En estas cosas Es buscar la luz Verónica En estas cosas Buscar un mundo healthy Un mundo mejor Como tanto eslogan Transformación Vida mejor Cambia tu vida ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿En un curso? No Este es el momento De cambiarle la vida A muchas mujeres mexicanas Hazlo Abre tu Instagram Y dice Yo fui víctima Del doctor Duque Que hoy está en la cárcel Y que puede ser liberado Y le pido a las autoridades Que no lo liberen ¿Saben? Por ahora me enteré Elisa Que el juez No quiere recibir más pruebas Imagínate Ah, imagínate No quieren recibir más pruebas Lo están protegiendo a Duque ¿Cómo que no van a recibir más pruebas? Hasta el día del juicio final Tienen que recibir pruebas Contundentes De que este hombre Es un peligro suelto De verdad que es una vergüenza Mira Aquí fíjense lo que nos dijo Se los voy a leer Porque es nuestro contenido La persona con la que estuviste texteando Es nuestro productor Y me está autorizando Que él como es dueño de este texto Fíjense cómo se refirió Verónica A nosotros Porque está enchilada ¿Sí? Cuando nosotros no la sacamos afuera Se le salió al rey grupero Fíjate lo que dice Le pide la autorización Para utilizar este video Que les vamos a poner en Amaz Y dice Tienen mi autorización Porque no me desgasto Con pendejos En medios de chismes Ay Verónica Muy feo Muy feo De verdad Mejor hacerte responsable Y salí a pedirle disculpas A las víctimas Y luego dice Revisa fecha No me quedé callada Yo en ese video Ya lo vi todo Yo no vi que dijeras El nombre del doctor ¿Y por qué te enchilas Y estamos sacando ahorita La investigación Porque Escucha La persona que te puso Biopolímeros A ti y a tu papá Un juez ya no está Aceptando pruebas Está por salir Por salir de la cárcel Cuando Al señor juez Aquí este programa Y le hicimos hasta Un recap De todas las víctimas Que no solamente Les inyectó Verónica Como a ti y a tu papá También Los violó Les daba una sustancia verde Hubo Cosas horribles Contra el cuerpo humano Entonces tú no puedes ser Una defensora de la salud Lo que nos dijo El rey Rupero Fue que a ella Se sentía tonta Que le daba vergüenza Métete tu vergüenza Y defiende a las mujeres Exactamente Y a los hombres Que han sido lastimados Porque ese es el momento De cambiar ¿Para qué tanto coaching? Tanto curso Tanto voy a leer tal libro Basta No hay tiempo El mundo se va La vida se va Verónica La gente no tiene tiempo De ir a hacer un curso Este es el momento Abrí tu Instagram Y decirle a la gente Y hasta vas a tener más gente En tus cursos Porque van a decir Esta feminista Esta es una señora heroína Ella fue también víctima Y hasta vas a poder más Hablar en tus cursos De esto No le saquen Porque todo el mundo Tiempo quizá Quieren quedar bien Cuidar una imagen Que a nadie le importa Claro A quién le importa La imagen de Verónica Del Castillo A nadie La gente no se levanta A ver qué Cómo es la imagen De Verónica Oigan pero mira Cambiando de tema Vamos a ver a Lalo España Querido ¿Qué dice Lalo España? Porque fíjate que Rechazó ya vez Estar con Eugenio Derbez Vamos a ver Porque aquí hay una confusión Yo de repente no entiendo Qué fue lo que sucedió Si Eugenio Derbez Va a participar Haciendo chespirito Sí no entiendo nada A ver Adelante En absoluto Están haciendo un mitote De algo que no es Si se es inteligente Se analiza Que si Mi querido Eugenio Derbez A siete días De lanzar su campaña Pone algo De Chavo del Ocho Mis sueños Y si es una bioserie No lo va a preparar En diez días En quince días Por favor Por el amor de Dios O sea Era obvio Que no se trataba La bioserie Y aparte Ni es un hecho Que me quede yo Si me quedo yo Qué chido Pero no sé De dónde fregado Sacaron Que es tardido Que me enseñen Una publicación Que me enseñen Un video Hay publicaciones De mi querido Juan Fres Y de Eugenio Derbez Que hasta el like Mío tienen O sea De verdad Para nada Nada más que Dios Que está Hacer mi tote barato Claro Creo que toda esta polémica Que se ha hecho O que se ha malinterpretado Como dices Tus invases ¿Puede llegar A afectar tu proceso Del casting Lalo? En absoluto Cuando te toca algo Te toca Este Si era para Si es para mí Pues qué chido Y si no es para mí Pues a lo que sigue Pero claro que hay una pasión Y claro que hay una Preparación de meses Haciéndolo y todo Y ojalá Pero neta que hay prensa Muy chafa y muy barata Que ya me salvaron Las temporadas de revistas Y de periódicos Este Eugenio Derbez lo rechazó Y no sé cuánto Bueno hasta en inglés Salieron notas amarillistas De que a pesar De que el actor Lalo España Te lo juro que hasta en inglés De un lado también ha sido Pues un De alguna manera Una temporada fuerte Para todo el equipo De vecinos Por la situación con Octavio De repente la situación De salud con el señor César Bono Cómo se han acomodado En equipo para que las grabaciones Siempre Siempre con la mejor De las vibras Mi querido César Bono Ya está mucho mejor Cosa que nos tiene muy contentos Octavio siempre estará Su recuerdo en nuestro corazón Y la gente lo va a recordar Con mucho amor Estamos seguros Tu programa va a quedar divertidísimo Bueno Qué bueno que está aclarando Porque de repente No entendíamos Si hubo mucha confusión Oye Van Parece que se van a burlar De nosotros En esta La banda ¿Cómo se llama? La de Cairo Y Mercurio Este fin de semana Ay qué padre Parece que nos van a imitar O algo Ay ojalá El Chipreo está preparando algo Eso es muy bueno Porque eso es promoción Comodores Nos dan publicidad Así que Porque a lo mejor Entre los miles de fanáticos Que quieren ver su regreso Y que le siguen A nosotros No nos siguen Entonces Aunque hablen mal Porque ¿Qué creen? Este programa es espectáculo No tenemos un programa De política O de buenas costumbres Nos gusta el show Entonces eso nos ayudaría muchísimo Y aquí si nos dan permiso Lo ponemos el día lunes Y hablando de Muertos por el hambre Unidos por el hambre También Eric Rubin Habló sobre Este tour De los 90 En vez de ir para el futuro Vamos para el pasado A ver Oye pero bueno A parte de esto Pues ya también Tienes el otro tema Del machine Sí Cumbia Machine Finalmente ya Está a unos días De ser realidad Primero de abril Un poco platicándole A la gente Es un proyecto Que Donde está La sonora Santanera La sonora Dinamita En un concierto En donde los invitados Hacemos tributos Tributo a sus grandes canciones Artistas que venimos Del regional Del pop Del rock Lupillo Rivera Calimba Benny Barra Eric Rubin Víctor García Mia Rubin Eli Guerra Este Edwin Luna Oye Y en este tema Ya presentaste con Sasha Con todo este tema Que se surgió De Bueno Cosas que ustedes ya sabían Pero bueno Pues ahora lo reviven Y se vuelve como Pues ya hablé de eso Hermanito Ustedes ya hablaron con Sasha ¿Tú ya hablaste en lo personal? Este Yo estoy en contacto con ella Pero ya hablé de eso Referente a ese tema Yo creo que lo que has hablado Con ella ¿Cómo está ella? Es que ya te dije Que ya también les había dicho Que ya había tocado base con ella Este Ya hablé del tema Ya no tengo nada más Que hablar de ese tema Hermanito ¿Qué opinan que merecen Lo del nuevo aeropuerto? ¿Tú como viajas mucho? ¿Te conviene? ¿No te conviene? No Sin duda No 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 me conviene Este Sí Creo que a nadie le conviene Ay Dios Qué cosa más pesada Me cayó mal al hígado Habla en tercera persona Como Maradona Cuando ya hablan En tercera persona Es porque ya están disociados El ego es tan grande Que Bueno Oye ahí se mezcla Con los del grupo firme Como si fuera una Estrella Y qué poco comprometido ¿No? No querer hablarlo de Sasha Es para hablarlo Y hablarlo mucho Y hablarlo fuerte ¿Por qué? Porque es el momento En que se haga justicia Pero bueno ¿Cuántas hijas tiene? Dos, ¿no? Dos pequeñas Y muy bonitas Y talentosas Piensa en tus hijas No pienses en tu imagen Exacto Oigan comadres Pero que creen Que el grupo firme Sigue arrasando Oye ¿Pero está enojado o qué? No, ayer tuvo el primer concierto Vamos a ponerlos comadres Porque imagínense Cuatro fechas Completamente soldados Qué furor, ¿eh? Mira, mamá Y en Los Ángeles También le ganó A Jenny Rivera Y a la banda Miss En récord Y esto lo ponemos comadres Porque digo Aquí pues por lo general Ponemos cosas Que no salen bien Pero también hay que darle crédito Que les está yendo Súper bien Y qué alegría, ¿no? Si la gente lo elige Ahí va Así que bueno Y ojalá que puedan aprovechar El éxito para el futuro, ¿no? Bueno comadritas hermosas No se olviden Mis amores Que el fin de semana Tenemos a Leito Con las cinco bombas De la semana, ¿verdad? Mi querido Leito Así es Espérenlas a eso De las seis de la tarde En la Ciudad de México Y además tenemos Toda la cobertura De los premios Oscar El lunes le traemos todo También muchas sorpresas Todo el escándalo De Eduardo Berastegui Sigue nuestra serie Investigando al seminarista De los ojos verdes Que sea Rodilla Les mandamos besitos Abrazos a papás Besos Muchos piquetes de ombligo Y todo nuestro amor Y cariño De amor Vamos Suscríbete Compartete Campanita Tan tan Suscríbete Compartete Campanita Tan tan Suscríbete Campanita Suscríbete T